En este vídeo vamos a ver cómo reclamar el airdrop que está realizando el exchange Coinsbit. Se trata de los tokens CBU por un valor de 500 dólares. Coinsbit ya ha pagado otros airdrops que han realizado anteriormente, aunque la verdad es que nunca ha sido la cantidad que estaban prometiendo desde un principio. Como por ejemplo el airdrop que realizaron el año pasado, el CNB es su criptomoneda nativa. En un principio nos prometieron 300 dólares por realizar este airdrop, aunque finalmente fueron unos 60 dólares. En cualquier caso, sé que no son los 300 que ellos estaban prometiendo, pero sí que pudimos retirar estos 60 dólares y lo pudimos intercambiar a cualquier otra criptomoneda o a dinero fiat de nuestro país sin ningún problema. El nuevo airdrop que están realizando es para obtener por valor de 500 dólares en criptomoneda CBU. Abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar todas las instrucciones y también vas a tener la entrada del blog en el cual he escrito un artículo explicando todos los pasos punto por punto para poder reclamar estas recompensas. Tendremos de plazo para realizar este airdrop hasta el día 30 de noviembre de este 2020. Te animo a que lo realices ya que este tipo de oportunidades merecen muchísimo la pena y nos van a pagar estos tokens a partir de la segunda semana de diciembre. Es algo muy sencillo, vamos a ver a continuación todos los pasos que debemos seguir, todas las tareas que debemos realizar para poder reclamar estos 500 dólares en CBU. Aparte de esto también tienes en el canal Satoshi Factory una lista de reproducción en la cual tenemos diferentes vídeos explicando distintas funciones que nos ofrece el Exchange Coinsbit, como por ejemplo realizar el KIC ya que tenemos que pasar este proceso de verificación para demostrar que somos una persona real y que no hagamos multicuentas, etcétera. También tienes otro vídeo explicándote cómo operar dentro del Exchange y mucha más información en estos vídeos que te estoy mostrando aquí a la derecha. Tendrás esta lista de reproducción abajo en la descripción del vídeo para que sea muy sencillo encontrarla y aquí dentro tendrás mucha información. Aparte también tienes el canal y el grupo de Telegram en los cuales estaré encantado de echarte una mano si tienes cualquier duda sobre el registro o sobre alguna de las tareas que vamos a ver a continuación. Para crear una cuenta en Coinsbit es muy sencillo tendrás el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo o también lo vas a tener en satoshifactory.com en la entrada del blog correspondiente. Un poco más abajo vamos a tener las instrucciones y son muy sencillas. La primera de ellas tenemos que registrarnos como acabamos de comentar. También debemos pasar el proceso de verificación. Recuerda que si no sabes cómo hacerlo o tienes cualquier duda te estará saltando un vídeo aquí arriba en el cual explicamos paso a paso cómo realizarlo. Te van a pedir un selfie con tu documento nacional de identidad en una mano o carnet de conducir y en la otra deberás poner Coinsbit y la fecha. Te lo van a explicar todo dentro del proceso de verificación y no vas a tener ningún problema. Si ya tienes una cuenta en el Exchange Coinsbit no te preocupes simplemente debes realizar el resto de tareas y podrás obtener estas criptomonedas. La segunda tarea que debes realizar es muy sencilla simplemente debes seguir sus redes sociales oficiales. Tienes el Facebook, Instagram, Twitter y el canal de Telegram. A continuación también deberás suscribirte a las redes sociales oficiales de la criptomoneda BTCU que es la que nos van a regalar y tendrás también el grupo y el canal de Telegram, su Instagram, Twitter y Facebook. La siguiente tarea que debes realizar es hacer un repost sobre el AirDrop de CBU en tres redes sociales diferentes como Instagram, Twitter, Facebook o VK. Tendrás abajo el enlace directo para que pinches y puedas repostear automáticamente para que te sea mucho más cómodo y más sencillo. Simplemente debes pinchar sobre cualquiera de ellos, debes hacerlo en las tres redes sociales, clicas en él y a continuación directamente se te abrirá para que puedas compartirlo. Bajas un poco y aquí abajo tienes la opción de compartir. Algo muy importante es que esta publicación debe ser público. Esta parte es importantísima. Date cuenta de compartir en público. Debes repostear también el post de Twitter y el de Instagram. Por ejemplo, en el de Twitter es igual de sencillo. Clica sobre el enlace y automáticamente vienes aquí abajo a retweet. Te puedes poner un comentario y automáticamente aquí añades tu comentario y automáticamente ya habrás realizado este repost. Para Instagram lo que debes hacer es abrir el enlace, realizar una captura de esta imagen y subirla a tu perfil. Es muy sencillo de realizar. Te recomiendo que lo hagas a través de tu teléfono ya que te va a ser mucho más sencillo y no tiene ningún misterio. A continuación, una vez tengamos realizadas estas tres reposts, lo que debemos hacer es completar un formulario para ingresar nuestros datos y poder obtener nuestra recompensa. Simplemente clicas sobre el formulario, se te abrirá esta nueva ventana en la cual debes introducir el correo electrónico con el cual te ha registrado en el Exchange Coinsbit. Le das a siguiente y a continuación te pedirá que subas una captura de pantalla de una de las redes sociales que estás siguiendo. Una muestra de que estás siguiendo una de estas redes sociales. Por ejemplo, si vamos a Twitter, dentro de su perfil, como puedes ver aquí nos marca siguiendo. Simplemente debes realizar una captura y subirla. De forma muy sencilla, simplemente aquí en añadir archivo subes la imagen que acabas de capturar. El siguiente punto nos pide que subamos tres capturas de las tres redes sociales de la criptomoneda BTCU, igual que anteriormente, para mostrar que estamos siguiendo estas redes sociales. Debes realizar lo mismo, pero con las redes sociales oficiales de la criptomoneda BTCU que hemos seguido anteriormente. Simplemente debes subir los archivos, deberás subir tres capturas y es igual de sencillo. El tercer punto nos pide que subamos tres capturas de los retweets o reposts que hemos realizado en cada una de estas redes sociales. Debemos realizar la misma acción, capturar cada una de ellas y subir los tres archivos. Y ya por último, lo que nos va a pedir es las URLs de los reposts que hemos realizado. Por ejemplo, debemos ir a Twitter. Dentro de Twitter vamos a nuestro perfil y aquí dentro podemos ver el último retweet. Tenemos que coger nuestra URL. Para ello vamos aquí abajo a esta pestañita le damos a copiar enlace del tweet. Debemos copiar de todas las redes sociales que hemos compartido este repost. Debemos pegar aquí las URLs. Copiamos, por ejemplo, la de Twitter. Simplemente separamos, copiamos la de Facebook y a continuación la de Instagram. Es muy sencillo y te recuerdo que si tienes cualquier duda estaré encantado de echarte una mano a través del canal y el grupo de Telegram. Lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo. Finalmente, una vez tengamos todos estos pasos realizados, simplemente debemos darle a enviar y ya estaremos participando en el airdrop de Coinsbit. Es muy, muy sencillo. Si quieres ganar más tokens CBU adicionales, lo puedes realizar en la página web de satoshifactory.com. En la entrada del post tendrás diferentes formas para incrementar tus tokens. No quiero alargar demasiado más el vídeo, pero te voy a dejar el enlace para que si quieres generar más beneficio lo puedas realizar. Básicamente consiste en hacer más publicaciones. Dependiendo de los likes que tengamos, etcétera, vamos a obtener más recompensas en el token CBU. Yo voy a realizar alguna de ellas. Puede que me anime y realice algún otro vídeo. Si te gusta y te ha servido esta información, házmelo saber en los comentarios. Déjame un like y quizá realice este segundo vídeo. Poco más que añadir. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, te animo a que le des un like, que te suscribas al canal. No te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 Dogecoins. Para recibirlos, únicamente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre The Exchange Coinsbit y abajo tu dirección de billetera de Dogecoin. En los próximos días iré entregando estos Dogecoins. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.